Que aún te extraño Que sin ti no soy feliz Que desde el día de tu engaño Tan solo me limito a sobrevivir Que no te supero Que inventé un amor ficticio Que desde el día que te fuiste No tengo oficio ni beneficio Eso es lo que tú estás creyendo Ya quisieras y perdón si estoy riendo Porque la verdad Te lloré solo un día Para no arruinar mi maquillaje Te lloré solo un día Y es que me hace daño hacer corajes Te lloré solo un día Para amanecer con buena cara Es que el día siguiente no quería Que mi nueva cita Lo notara Viene Laura Que estoy herida Y que solo pienso en ti Que lo más triste de mi vida Fue cuando supe Que te perdí Eso es lo que tú estás creyendo Ya quisieras y perdón si estoy riendo Porque la verdad Te lloré solo un día Para no arruinar mi maquillaje Te lloré solo un día Y es que me hace daño hacer corajes Te lloré solo un día Te lloré solo un día Para amanecer con buena cara Es que el día siguiente no quería Que mi nueva cita Lo notara